¡Hola mis nequitos y nequitas! ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanayakutaru con un nuevo vídeo al canal y la verdad que, bueno, como verán, el Goose hizo su top 5 de sus mejores animes favoritos, pero aquí yo les traigo mi top 10 de los que yo considero favoritos. Así es, así que yo les traigo la lista y la verdad que yo me demoré ya que quería hacer mi recopilación y espero que les pueda gustar. Bueno, sinceramente vamos a empezar con el décimo, con Digimon, que la verdad que ese anime me encantó muchísimo hasta que llegué con el Data Squad porque fue de mis favoritos que seguí viéndola, pero no pude llegar a las nuevas temporadas que siguieron sacando, pero yo la verdad me quedo con las 5 que fueron de mis preferidos. El Adventure, Zero 2, Termers, Frontera y Data Squad. Y la verdad que todas las temporadas de Digimon son buenas y se las recomiendo. Luego, en el top número 9 tenemos a Ranme y Medio y la verdad que este anime tuve unos pequeños problemas porque aquí este anime tenía mucha censura y la verdad que, bueno, yo me lo vi por el canal, por el canal Chilevisión y la verdad que sí, habían escenas que eran incómodas, pero sí lo disfruté a pesar que Ranma, sí, bueno, tenía problemas de su cuerpo que cambiaba de hombre a mujer, entonces, bueno, no lo culpo. Es un buen anime la verdad. Y en el siguiente top número 8 sigue Inuyasha, que la verdad que este anime es uno de mis preferidos también porque la trama te atrapa, pero te deja con algo, con sentimiento y la verdad que es muy bueno. Así es, ya que sacaron la última secuela que después fue Hanyu no Yashahime. Así es. Así que Inuyasha es de los mejores que han sacado y le tengo mucho respeto con la trama de Inuyasha, Kagome y Kikyo. Así que en el puesto número 8 y en el puesto número 7, que a pesar que me prohibieron verla, a pesar que al fin lo pude ver en la actualidad y que ahora lo veo en memes, es nada menos que Sailor Moon en el puesto número 7. Así es. Y por qué, porque formó parte de mi infancia, yo lo veía y la verdad que yo siempre, bueno, a escondidas, bueno, hacía mis cosas para ver la serie, pero lo pude hacer. Sí, hasta me costó, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero, bueno, hice lo que pude, pero, bueno, lo logré, claro. Y aún así me gustó. Y por eso, y por eso en el canal tuvimos el perfil de Chibi Usa, porque es mi personaje favorito. Así es. Y así queda en el puesto número 7, Sailor Moon. Y puesto número 6, vamos con el deporte Slam Dunk. ¿Y por qué este anime? Pues la verdad que este anime me dejó con algo marcado, que me empezó a gustar el básquetbol. Y cuando empecé a jugar en una cancha, después, ese anime me empezó a amar ese deporte. Y yo con la mano del corazón, supe, que este anime me hizo hacer algo bueno. Jugar al básquetbol. Y lo disfruté. Así es. Y por eso, este anime va a tener su propia película. Y su primera película, en serio. Se viene pronto. Así que, por favor, espérenla en los cines. Véanla porque va a ser muy recomendable. Así que, número 6, se lo lleva Slam Dunk. Y en el puesto número 5, llegamos con la franquicia de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon Ball Super. Pero, ¿Dragon Ball GT cuenta? Pues, GT no cuenta como la línea original. Pero, no es canon. Lamentablemente, Dragon Ball GT no es canon para la historia. Pero, sí, con Super, bueno, sí, es canon. Así que, la verdad, quiero contarles que con Dragon Ball he crecido mucho, bastante. Pero, hubo unos problemas que, bueno, que al final pude entenderlas. Y costó. ¿Y por qué? Hubo un tiempo que en 2008 me prohibieron ver Dragon Ball Z. Porque tenía mensajes subliminales. Y la verdad que, caí en esa trampa. Pero, puede entender que es falso. Dragon Ball no es satánico. No lo es. Pero eso de los mensajes subliminales, es solamente para asustar a la gente. Así es. Así que, al menos, con Dragon Ball, me puedo hacer spoiler de lo que se viene en futuras sagas. Y por eso, me hacía predicciones con Dragon Ball Super en la saga de Black Goku. Pensando que Black Goku sería como Saiko. El supuesto hijo de Goku. ¿Y por qué? Porque está el manga de Dragon Ball AF de Saiko. Y también fue hecho por el mismo mangaka Toyotaro. Es por eso que se basaron en hacer en esa saga de Black Goku. Por Saiko. Así que, Dragon Ball queda en el número 5 del puesto. Así que, vamos con el número 4 del puesto. Se lo gana la serie Death Note. Y la verdad que, al fin, ya esperaban que este anime fuera nombrado. Y yo, sinceramente, disfruté bastante con los capítulos. No pensé que una libreta iba a causar tanto revuelo con tantas personas. Y cómo morirían. Yo, la verdad, nunca pensé que ese anime tuviera ese tipo de cosas que al final te llega a atrapar por la trama. Pero, hay un personaje que siempre voy a extrañar. Porque, forma parte de mis favoritos. Y es, nada menos que el gran L. Mi personaje favorito de Death Note. Yo, a pesar que Like Yagami iba a ser mi favorito. Bueno, solamente va a ser el segundo personaje favorito. Pero, mi favorito siempre va a ser L. Y sí. Entonces, es por eso que Death Note se lleva mi corazón. Porque extraño mucho a L. ¿Por qué? Porque no les quiero spoilear. Así que, vean Death Note. En serio, veanla. Se las recomiendo. Así que, si yo les traigo esta lista. Es para que ustedes sepan que. De los animes que me gustaron. Cuando los vi. Así que. Número 4. Se lo lleva Death Note. Y en el puesto número 3. Se lo lleva nada menos. Que el gran Naruto Uzumaki. Así es. ¿Y por qué? Naruto. Me empezó a gustar después de Dragon Ball. Y yo quiero contarles que tuve una linda experiencia. Cuando Naruto evangeliza a los personajes. Me llega al corazón. Y las muertes de los personajes. Te deja con un vacío que. No sabes cómo reaccionar. Pero. Yo la verdad. Que me encantó demasiado. Hasta que seguí con Shibuden. La verdad. Que sí. Pero. Para mí. Naruto. Siempre va a llegar. Hasta Shibuden. Para mí. Boruto. No existe. Porque. No va a existir nunca Boruto. Para mí. Solamente va a quedar. El clásico. Hasta Shibuden. Y así. Es como yo llegué. Tenerle cariño. A Naruto. Y por eso yo. Al frente. Tengo un póster de Naruto. Así que. Bueno. Qué decir. El puesto número 3. Se lo lleva Naruto. Así que. Vamos con el puesto número 2. Se lo lleva. Kimetsu no Yaiba. O Demon Slayer. Y la verdad. Y bueno. Qué decir. Me vi ese anime. Y nunca pensé. Que me iba a gustar tanto. Pero. Gracias a una personaje. Se convirtió en una de mis favoritas. Y es. Y nada menos. Que la gran. Nezuko Kamado. Así es. Nezuko. Es una de mis favoritas. Y la verdad. Que disfruté de la serie. Hasta que después. Empezaron a salir las películas. No sé si fueron una o dos. O no me acuerdo. Creo que mi memoria me falla. Pero. Lo disfruté bastante. Así es. Pero. La verdad. Que. Bueno. Este personaje. Va a seguir siendo mi favorita. Y por esto. Tengo aquí. La taza. De la gran. Nezuko Kamado. Se lo voy a mostrar en pantalla. Porque. Me encanta. Así es. Entonces. Para que se vea. Que mi fanatismo con Nezuko. Es muy grande. Y por eso. Tengo una figurita. De ella. Y también. Un. Un. No sé. Donde dije esta cosa. Es que no sé. Donde la dejé. Pero bueno. Ah no. Yo creo que aquí está. Así es. Aquí está. Disculpen. Es que. Me pasa casi siempre. Y es por eso. Que tengo esto. Porque. No sé si se ve. Así es. Se ve. Y es por eso. Que me gusta tanto Nezuko. Entonces. Kiyotsu no Yaiba. Se lleva. El. Segundo. Puesto. Y ahora si. Viene. El. Primer. Puesto. Que me hizo. Que me hizo. Amar. A un personaje. Y que en verdad. Lo. Lo llevo a shippear. Con mi personaje favorito. Y es. Y nada menos que. Show. B. Rock. Así es. Y por qué este anime. Porque. Cuando lo empecé. Cuando lo empecé a ver. Por primera vez. Me fascinó. Una banda. Tan. Tan jingón. Como deberían en México. Pero. A mí me gustó. Este personaje. Llamado. Crow. Que la verdad. Que es muy guapo. Sí. Es muy guapo. Bueno. Es muy guapo. Sí. Lo sé. Pero. Gracias. A un video. De YouTube. Me salió. Esta gatita. Kawaii. Llamada. Sian Hirikaiya. La verdad. Que me encantó. Ese personaje. Pero. Vi. Todas las temporadas. De la 1. Hasta Stars. Y la verdad. Que sus canciones. Son muy buenísimas. Así es. Pero cuando comienza. La segunda temporada. Se pone. Épica. La intro. Así es. Pero. Les voy a contar. Un detalle. Sobre. Shockview Rock. Así es. Tiene un detalle. Que a veces. Tiene muchos destellos. Pero después. Cuando empiezan a mejorar. Ya se quitan. Esos destellos. Porque a veces. Con muchos destellos. Provocan. Tipo. Epilepsia. No sé. Si es así la palabra. Pero. Bueno. El anime. Ha mejorado bastante. Con la animación. Y me gusta. Entonces. Yo. Cuando vi el último capítulo. Quedé fascinada. Por ese concierto. Y nunca pensé. Que me iba a gustar tanto. Aún así. Bueno. No sé. Por qué me trago tanto. Pero. Si no fuera. Por esta banda. Shingan. Crimson. Me empecé a enamorar. De este personaje. Llamado Crow. No sé por qué. Pero le tengo. Un amor profundo. A ese personaje. De verdad. Que. Siempre. Me fascina. Cuando dice. El ganado. 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 Ay. Pero que. En serio. Me da risa. Como lo dice. Pero sinceramente. Mi tema favorito. Mi tema favorito. De Shobu Rock. Dentro de la serie. Es Fallen Rose. Y. Reclaim. De la banda. Chingan Crimson. Así es. Esos temas. Son de mis favoritos. Y la verdad. Que. Bueno. Les tengo mucho respeto. A ese anime. Porque ya es de mis favoritos. Y siempre va a estar en mi playlist. En Spotify. Pero. Lo bueno. Que voy a seguir disfrutando. De ese anime. Y sus canciones. Así que. Bueno. Aquí vamos a dejar. Este lindo. Top 10. De mis animes favoritos. Y. Les doy. Las gracias. Por acompañarnos. Ya que. Ustedes. Me han. Me han. No se como decirlo. Me ha conmovido demasiado. A que este canal. Creciera bastante. Así es. Pero. No olviden. Que siempre. Les voy a traer contenido. Y aún así. Espero traer. Nuevos juegos. Más cosas. Inéditas. Pero. También. Les quiero contarles. Algos extras. De otros animes. Que realmente. Los tomé. Como cariño. Si. Vamos a nombrar. Los mencionados. Sakura. Car. Captors. Este anime. Me gustó bastante. Porque. Yo veía. Una promoción. En el canal. Chilevisión. Y la verdad. Que nunca pensé. Que se trataba. De una niña. Que. Iba a. Tratar de. De reparar. El daño. De las cartas. Claw. Con su. No me acuerdo. Si hiciera su varita. No me acuerdo. Pero. Ella. Salvaba el mundo. Con las cartas. Así es. O sea. Los volvía a la normalidad. Así que. Vi todos los capítulos. A pesar que me faltó ver una nueva película. Pero. Forma parte de mis preferidos. Otras misiones honoríficas. También se lo lleva. Saint Seiya. Que también forma parte de mis preferidos. Me vi las temporadas. Pero. Yo me tuve que aceptar con el Omega. Porque. Al parecer no me atrapó mucho. Pero si me gustó. De las almas de oro. Porque. Los caballeros de oro. Me gustaron bastante. Y la verdad que. Me gustó mucho. Así es. Porque. Aparece. Loki. En las almas de oro. Si. Y me gustó. Y eso que tiene 13 capítulos. Yo pensaba que iba a tener más. Pero. Pero bueno. Solamente tuvo. Tuvo 13. Y otras misiones honoríficas. También se lo lleva. Love Life. Tal como se ve. En la imagen. Que. Que tengo al lado. Si. Así que también se lo lleva. Por la gran. Nico Yasawa. Que ya saben. Que es la. Nico Nico Ni. Para todos. Así es. Y. Y la verdad que. Nunca pensé que me aguanta. Tanto a este personaje. Hasta que la empecé a usar. De perfil. En una. Par de ocasiones. Pero. La verdad. Me encanta. Así es. Tiene su lindura. Su ternura. Bueno. Sí. Pero bueno. Y otro. De las misiones. Honoríficas. También se lo lleva. Redoble de tambores. Es. Ah no. Ah sí. Sí. Se lo lleva. De la serie. Doraemon. El gato cósmico. Así es. Este anime. Yo me lo veía. También en televisión. Y la verdad que. Le tengo bastante cariño. Porque. Siempre veía. Al. Al Doraemon. Con su bolsillo mágico. Sacando cualquier cosa. De ahí. Pero la verdad. Que es una serie muy buena. De verdad. Me encantaba mucho. Pero. Yo lo disfruté bastante. Así es. Pero. Eh. Solamente llegué a verlo en latino. Pero. No lo puedo ver en japonés. Pero sí. Así que. Ahí queda. Doraemon. El gato cósmico. Y otra de las misiones. Honoríficas. Que también veía. En el canal de televisión. También se lo lleva. Chin-chan. Uy. Ese anime. Tan infantil. Nunca pensé. Que me iba a causar tanta risa. Que la verdad. Que nunca pensé. Que ese niñito. Mostrando sus pompas. Causaría. Tantos problemas. A las calles. Escuela. En su casa. Uy. Pero en serio. Nunca pensé. Que ese niño. Daría problemas. Y que es divertido. Así es. Nunca pensé. Que ese personaje. Me iba a sacar. Tantas risas. En serio. Y yo. Por eso. Cuando veo series infantiles. A mí me encantan. Porque yo crecí con ellas. Exacto. Y eso. Que fueron muy pocas. De las que yo crecí. Así que. Ahí queda. Chinchán. Y otra de las misiones. Honoríficas. Que bueno. No la consideraba favorita. Pero. Bueno. Que yo también. Se la recomendaría. Sería. Hamtaro. No sé si. Recuerdan. Hamtaro. Bueno. Es un anime. Pero. Con hamsters. Así es. Se trata de hamster. Y es súper buena. Y de verdad. A mí me fascinaba. Yo lo veía. Y la verdad. Que no entendía. Tanto. Pero. Pero sí. Bueno. Era como de mis favoritas. Bueno. Según mi tiempo. Yo lo veía como de mi favorita. Pero. Al crecer. Ya no tanto. Porque. Empecé a ver otros animes. Entonces. Cambió la cosa ahí. Así es. Así que ahí queda. Hamtaro. Con las misiones. Honoríficas. Así que. Vamos con. A ver. Que otras misiones. Honoríficas. Nos quedan. A ver. Que tanto que yo recuerde. Parece que ya no me queda ninguna. Ah no. Si tengo otra. Misiones Honoríficas. Mikami. La Casa Fantasmas. Así es. Otro anime. Que yo me vi. Y la verdad. Que es disfrutable. Porque es como los. Los Casa Fantasmas. Pero. Con una mujer. Pero. La verdad. Que esa serie. Me encanta demasiado. Ya que. Tiene una drama. Súper divertida. Y lo van a disfrutar. Yo la recomiendo. Porque. Estuve viendo. Que la drama. Es muy buena. Así es. Y hay un personaje. Que siempre. Me saca una risa. Porque. Siempre se mete. En problemas. Conoce una fantasmita. Después empieza. A conocer más personajes. Que le entienden. Una trampa. Entonces. Ahí queda. Esta serie. Que también. Se las. Recomiendo. Así que. Ahí queda. Mikami. La Casa Fantasmas. Y así. Gente. Bueno. Que más decirles. Muchas gracias. Por vernos. Y no se olviden. Que. El. 2023. Se viene. Primer video del año. Porque. Voy a subir. Algo especial. Así es. Así que. Muchas gracias. Y se. Me cuidan. Besitos. Besitos. Niap. Para todos. Chao. Mis. Niquitos. Niquitas. 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 Gracias.